Destrúyelo, oprénate, alójate, relájate, encuéntrate y cálmate Lo malo del mundo lo está distorsionando Y yo me quedo sin hacer nada Hay tantas cosas que ya no puedo ver Fue una buena idea venir al centro comercial, compras, pasear y ver chicos lindos Necesitaba un descanso, ¿y tú, Steve? Yo siempre he estado relajado, no tengo trabajo y no hago nada, amo esta vida Mira, una heladería Siento pena ajena por él, ni me lo menciones Quiero un helado de menta y vainilla Yo quiero de chocolate y dos fresas aparte, por favor Serían 25 dólares, señor No tengo dinero Bueno, no sé cuánto sea, pero tenga tres trozos de oro Eh, ¿es oro de verdad? Obviamente Bueno, me va a dar los helados, ¿sí o no? Sí, sí, tenga Y vuelva cuando quiera Gracias Disfruta las fresas, señor Garras ¿Por qué la gente se altera al ver oro? No lo sé Las personas de este mundo son Garras Oh, mira, qué hermoso ¿El chico de allá? No, él no Una X-Trox Quiero una Steve, cómprala Por favor, cómprala, cómprala, cómprala Está bien, está bien Solo deja de molestarme un trato Yeah, por eso eres mi mejor amigo Espera, ¿no dijiste que era tu mejor amigo cuando robamos al señor Garras? Eh, sí Pero ahora eres mi súper mejor amigo Hmm, me parece bien Y por esa razón estoy soltero No creo que porque seas un personaje de un videojuego tenga algo que ver Pues Trello, hoy en día chicas de tu edad tienen novio y cosas así, o hasta incluso menores Aún no comprendo este mundo Yo no soy como las otras Y ni me interesa tener uno Tengo otros planes Quiero tener una gran mansión y mucho dinero Pero... Tú ni vas a la escuela ¿Cómo piensas tener todo eso? No sé Solo sé que estoy viviendo feliz con un chico que es un flojo Y con un perezoso que lo utilizo como almohada Jejeje Mujeres Sabes que tengo hambre Vayamos por comida Ya sé lo que quiero Una cosa de esas que llaman empanadas ¡Qué glotón eres! El señor Garras quiere quedarse ¿Cierto señor Garras? Es increíble que lo hayan dejado pasar por darles pedazos de oro Jeje Él si me entiende Ayúdame con las compras y vayamos a comer Eh, ¿por qué se queda mirando esa cofetería? Oye ¿Qué estás mirando? Nada Vámonos Pensé que íbamos a comer y... Dije Vámonos Algo pasa con ella señor Garras Y yo lo descubriré Daye ¿No quieres hablar de algo? Digo Vistes esa cafetería y te pusiste triste Dime ¿Qué pasa? Nada Estoy bien Porque parece que quieres sacarle las vísceras a alguien Solamente pregunto Dime lo que quieras Sabes que puedes confiérmelo No En serio No es nada Ok Dejaré de insistir No te comportes Gara Estamos en público Deja de recordar el pasado No puedo Simplemente No puedo Debería de hacer algo Ya sé Ya sé Iremos a ese lugar y posiblemente ella me cuente algo Que buena idea Steve Gracias Steve Tengo una idea Vayamos por un café Oye no No quiero Ay vamos Será divertido Sé que te gusta el café Te dije Te dije que actuaras normal Lo siento Los sentimientos me invadieron Dos por favor Bueno ¿Qué tienes con este lugar? Nunca te cansarás de insistir ¿Verdad? No Jamás Simplemente Me traen recuerdos Bellos Y horribles recuerdos Cuéntame todo Quiero escucharlo Ya dije no Ay por favor Aquí tiene Para la señorita Y para el señor Wow Que rápido servicio Gracias Está delicioso Pruebalo Dalle Eh No gracias Estoy bien así No sé tú Pero eres como una cebolla Tienes muchas capas por quitar Sé que te pasa algo Ya estoy bien ¿Sí? Deja de preguntar Entonces perdóname por molestarme con mi amistad Me preocupo por ti Eso es todo Y no me gusta que estés de este modo Y dijimos no más secretos Es la segunda vez que te preocupas por mí Siento que no eres el Steve real Déjame En Paz Oye Tranquilízate No ¿Por qué me trajiste aquí? Solo quería saber de... No puedes saber nada de mí Aléjate ¿Qué te pasa? ¿Tres que gano dinero a las minas? ¿O qué onda? ¿Está bien señor? ¿Está bien señor? El Steve me odia Lo sé Pero ya me he acostumbrado Escapar a tus problemas no es la solución ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Eso mismo dijiste aquella vez ¡Bah! Solo estoy aquí para ayudarte y facilitearte Es un gran trabajo ¿Cómo quisiera un abrazo ahora? Olvida el contacto físico Y también lo que pasó Me hace querer vomitar los recuerdos Tal vez tengas razón Al fin me haces caso Solo te hago caso cuando quiero Señorita siempre debo de matar gente Agradece que solo soy tu sombra Y no una doble personalidad Lo sé Ahora desaparece El mantenido llegó Aquí estás Oye Me asusta Y me asusta que actúes de esa forma Tengo miedo Pero he tratado de entender las cosas Simplemente Quiero que me cuentes todo Además quiero que este episodio termine rápido Yo también tengo miedo Todo el tiempo tengo miedo ¿Qué crees que hago cuando no estás? ¿Limpiar? ¿O cocinar? Debo de controlar mis emociones Algún día podría hacerte daño Por eso He reprimido mucho durante estos días Y cuando pierdo el control No tengo una noción consciente de lo que hago Soy un peligro para todos Tal vez Aunque no lo eres No me has hecho nada todavía Y eso es bueno Creo que solamente debes controlarte Y todo estará bien A veces pienso que eres demasiado empalagoso Bueno lo dejo de hacer Solo quería ayudar Ahora estás feliz Yo estoy feliz Vámonos a casa Es noche de películas ¿Qué haces? Oh, cierto Lo había olvidado Steve, ¿qué haces? Te llevaré en mis hombros Aunque me deberás un té frío Es una trampa Es una trampa Lo sé Eres patética Lo sé Y suponiendo que encontrarás tu pasado Este paseo no es gratis Claro mi querido minero Solo no pases por las ¿Qué decías? Hey, ya llegamos a la casa Y por cierto No habrá palomitas para ti Entonces si no hay palomitas para mí No hay paseo para ti Espera No, no, no Está bien Solo estoy bromeando Me estoy dando cuenta de algo El señor Garras ¿Dónde está? Oye, ojitos de bebé Está allí en el árbol Genial Ahora voy a sentarme por aquí ¿Qué estás haciendo? Te debo de contar mi pasado Así que ponte cómodo Y disfruta de la historia Genial Esto será mejor que las noches de películas Tendrás que prometerme algo tú también Claro, lo que sea Pase lo que pase Sin importar que diga No trates de asustarte o correr Eso significará Que nunca fuiste mi amigo ¿Entiendes lo que te digo? Sí, sí Lo que tú digas Que empiece la historia Ahora, bueno ¿Por dónde empiezo? Oh, ya sé Todo comenzó Aquella tarde de invierno Si me sustaining Capac drafted Chupo de par La humanidad La humanidad No trates de asustarte o correr